El hecho se presentó en la vía que de Valdivia conduce al municipio de Tarazá, en el sector conocido como Caracolí. Por este lugar transitaban varias patrullas de la policía y de la montaña les arrojaron una granada. Después de realizar el acompañamiento a la caravana que iba con destino a la costa atlántica, este grupo, UNIR, como lo conocemos nosotros, reaccionó oportunamente, se destaca que allí ha hecho unas labores operativas muy importantes y puede ser una retaliación de algún grupo criminal por esta actividad tan importante que realiza la Policía Nacional en esta región del departamento. Aún es materia de investigación el atentado debido a que en la zona hay presencia de guerrillas y bandas criminales. En el incidente no se reportó personas lesionadas. El entrenamiento de nuestros hombres, su capacidad de reacción, pues evitó que tuviéramos algún hecho lamentable en este momento. A la zona llegaron más uniformados que reforzarán la seguridad de las caravanas de camiones que no participan del paro.